Ayer por la noche, nos convocaron de una vivienda donde se veía que salía mucho humo. Bueno, llegamos y bueno, gracias a Dios no fue nada grave, estaba solucionado, un problemita en la cocina. Y hoy por la mañana, un accidente de tránsito, una moto que fue, se chocó con un perro y bueno, la mujer se tuvo un par de golpes y fue trasladada al hospital y también, tampoco con herida de consideración. Nos dijeron que la mujer que se trasladó a la moto iba con el casco puesto. Sí, sí, yo personalmente no asistí en ese momento, pero los chicos que me comentaron que habían asistido, sí, iba bien, no iba fuerte la mujer, sino que bueno, se choca con el perro y se cae. Bien, Vanina, en estos últimos días también el tema de la carefacción es un tema que, bueno, todo el mundo utiliza, ¿no? Y por ahí desconoce cuáles son medidas de seguridad, tenemos en cuenta la famosa estufa garrafera, la carefacción a leña, etcétera, etcétera, y hay que tener muchísimo cuidado. Sí, el tema de las garrafas, por ahí tienen que tener un buen control, revisarlas, tener precauciones, porque hemos tenido incendios de garrafas en el cual se queman la manguera conductora hacia la pantalla, y bueno, la garrafa una vez que se incendia, hasta que no se termine de quemar todo el gas, si no se puede cerrar la válvula, que generalmente se le queman la junta adentro, entonces cuesta cerrarla. Entonces, bueno, que enfriamos y tenemos que extinguir, pero sacarla afuera para que el gas se termine de eliminar y evitar daños mayores. El tema de las estufas, por ahí en la noche dejan leña o cosas cerca de las estufas a leña, lo cual conduce a la temperatura y se pueden incendiar. El tema de la parte eléctrica, que muchos ahora se calefaccionan con eléctrica, y ellos tienen que tener más precaución en el recalentamiento del cableado, si es muy fino, se recalientan mucho y entran, se derriten y entran en cortocircuito, y bueno, son pequeños cuidados que por ahí, bueno, parece que no hay nada, pero bueno, llegan a un descuido y se incendian. Nosotros siempre tenemos la posibilidad de dialogar con ustedes y todos los años parece que fuéramos reiterativos, pero no es así, porque ustedes están dedicados pura y exclusivamente a esto, y todos los consejos que dan son válidos, por eso es lindo tenerlos en cuenta. Sí, sí, nosotros no solamente nos trabajamos en la parte de asistencia en los siniestros, sino también en la precaución. Y se han hecho campañas, hemos ido a las escuelas, el tema de los accidentes también, somos muy reiterativos, insistimos mucho, pero bueno, por ahí la gente se descuida, pasa lo mismo con los accidentes, por ahí no tienen en cuenta el tema de usar el casco, les parece que no es nada, el andar con el cinturón de seguridad, total, tránsito no me ve, no me para, y bueno, los chicos de tránsito tampoco pueden hacer milagros, están en todas las esquinas. Claro. Pasa por cada uno de tener tanto los cuidados en la seguridad vial como también en nuestra vivienda, o por ahí en los accidentes que uno, no sé si intencional o por ahí no se da cuenta y los comete, el dejar los cigarrillos tirados, el por ahí le parece y prende un poquito de fuego para quemar un pastito y eso se propaga por el viento, son distintos ítems que por ahí nosotros recomendamos mucho, pero bueno, falta todavía que la gente... Tome conciencia. Tome conciencia. Por ahí toman conciencia más los niños que las personas mayores, cuesta más con los adultos. Cuesta más con los adultos, mira vos, ¿no? Vanina, ¿cómo es el tema ahora que se han trasladado al nuevo cuartel de bomberos? Y estamos complicados, como todo, nueva vivienda, cuesta adaptarse en los lugares, en los espacios, nos queda mucho más lejos, nosotros no vivimos de bomberos, hacemos una vida particular cada uno, y bueno, en la convocatoria hasta que trasladamos hasta el fondo del pueblo y salimos a la emergencia, y bueno, si viene la asistencia en accidente de ruta o incendio de campo es más rápida, pero cuando es relacionado al pueblo nos cuesta llegar más, está más distanciado y por ahí, bueno, los tiempos de cada uno son bastante ocupados. Claro, porque todos ustedes tienen actividades distintas, como decís vos, que hacen al día a día de ustedes con obligaciones que no viven exclusivamente de bomberos si no tienen su vida particular, su trabajo particular. Claro, cada cual tiene su trabajo, su familia y sus actividades. Si bien dejamos muchas veces nuestra familia, nuestra casa, incluso el trabajo, lo dejamos muchas veces, la mayoría de los patrones nos permiten dejar el momento del trabajo, pero bueno, también somos empleados y tenemos que depender del patrón, ¿no? Y se nos complica por ahí el dejar mucho lo nuestro y el asistir y llegar hasta allá y volver y es como que nos lleva un tiempo. Son horas. Sí, 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 perdemos mucho tiempo. Lo hacemos, nos apasiona y lo vamos a seguir haciendo. Pero bueno, por ahí la gente tiene que tener la consideración que no vivimos adentro del cuartel y por ahí supongamos que ahora a mí me sonará el alerta, estoy en la otra punta, totalmente en la otra punta y tengo que llegar hasta allá. Y es tiempo que se pierde y por ahí la gente no nos entiende esa parte. Claro. ¿Cuántos años hace que estás como bombera? 21 años. 21 años ya. Sí. Y tenés la misma vocación de siempre. Sí, 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 ingresé, era chica, tenía 12 años, mi papá era bombero, se jubiló como bombero, siempre fui de muy pequeña con él, toda la formación de este cuartel céntrico y bueno, después me casé con mi marido, se hizo bombero y ahora es mi hijo, así que tenemos una familia bomberil. Ah, también tu hijo es bombero. Sí, sí, mi hijo empezó ahora en la escuela de aspirantes, por ahí cuando ambos conformamos la institución, que ambos somos bomberos, es más fácil entenderlo, pero por ahí cuando una de las partes no es bombero, no lleva la misma pasión y por ahí cuesta un poco más que la familia lo entienda. Claro, exactamente. Bueno, y con el tema de los accidentes en ruta, ¿cómo notás que se ha disminuido o lamentablemente sigue habiendo los accidentes? No, han disminuido bastante, gracias a Dios, también se ha concientizado mucho la gente y se hacen muchas campañas, muchos controles en la ruta, entonces se controla un poco más, ha disminuido mucho. Nos quedan los accidentes del pueblo, que son los que más diarios todos los días. Aparte Vicuña Maquina ha ido creciendo rápidamente, hay mucho más parque automotor y eso obviamente modifica un poco el transitar por las calles, ¿no? Antes, a lo mejor un par de años atrás, no era tanto los vehículos que había, ahora cada vez hay más. Sí, sí, es mucho y uno lo ve cuando sale de por sí un día a la calle, te cuesta estacionar en cualquier lado porque está lleno de autos, o sea que autos, motos, demás, hay muchos vehículos.